hola gente estamos en una nueva vídeo reacción estoy aquí reaccionando al guerrillero oculto se llama rap versus hip hop lo que me extraño de esto es que por ejemplo tiene 400 visitas pero puse acá o sea el tema y tiene otro de un millón de visitas o sea otro tema no 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 sé la verdad ni idea quién es primera vez que lo reaccionó un suscriptor me lo ha recomendado muchísimas veces ha sido escuchado de verdad gracias por estar en este canal y estar suscrito claramente y la verdad por la constancia de reaccionar temas ya sabes que eres el único que ha recomendado este tema por mucho tiempo y obviamente que si eres un suscriptor fiel y te mantienes así o sea comentando los vídeos pero no sólo pidiendo la reacción y irte o sea sino interactuar con el vídeo más recomendar obviamente se lo has escuchado y bueno gente como es vamos a esta reacción en 3 2 1 que flow tiene comentó por su gran habilidad el rapero tiene orgullo por su gran habilidad el hip hop sabe que el ego no vale más que su dignidad el rapero viene de político hardcore saiki porno el hip hop aparece para transformar su entorno el rapero siempre busca su éxito personal el hip hop no es moda es trascente estar porque con sus actos trasciende el rapero las fiestas prende pero el MC por ende tu mente enciende el rapero gana vendiéndote el entretenimiento el hip hop es un profesor entregándote conocimiento el rap me está gustando o sea está diciendo lo que es por un lado el rap y lo que es por un lado el hip hop está criticando mucho el rap no está mostrando sus puntos o sea buenos menos y malo creo en alguna me pareció algo el rapero solo producto vendible de esta cultura el hip hop tiene el movimiento el rapero solo producto vendible de esta cultura el hip hop tiene el movimiento siempre estructura el rapero ama el rap porque con el se recrea el hip hop apree y crea y dale más ideas el rapero exitoso cree que así contribuye pero rapero está en mil a un hip hop nadie lo sustituye ahí como dicen los raperos hay miles al hip hop nada lo el rapero solo se deja ver arriba del escenario el hip hop organiza actividades en su barrio este no sé no sé si están así como lo dice él creo que no sé el rapero solo se deja ver arriba del escenario no sé depende no creo que él depende creo que está rapeando o sea está haciendo el tema más de su punto de vista aunque también hay cosas que sí es pero no sé creo que muy depende no lo puedes definir solo como hip hop hay muchas personas que lo confunden y me parece muy bien este tema viste ahí dice el rapero solo quiere rapear ganar y vacilar en realidad no no es tan así como él dice discúlpenme pero no es tan así o sea estoy opinando yo creo que tampoco obviamente si hay de esos raperos me parece bien pero tampoco es tanto así no el rapero solo quiere rapear ganar cobrar vacilar el rapero solo quiere rapear ganar cobrar vacilar no hay gente rapero que quieren expresarse soltar lo que tienen dentro no o contar una historia que le haya pasado o hacer tema protesta por la situación o sea no sé no no sé me parece que en parte está mal discúlpeme pero estoy opinando o sea el hip hop va a organizar educar concretar celebrar el rapero se equivoca pero no es carmienta el hip hop el error lo transforma en una herramienta porque el rapero sueña con empresas y real imperios el hip hop se emprende nunca perdiendo el criterio el rapero se confunde si se vendió no se vende el hip hop lo vive porque su cultura bien la entiende no sé hay rapero que la tienen clara o sea de lo que es venderse y lo que no o sea pa discúlpeme gente no es que estés hateando el tema es que hay cosas que estoy de acuerdo con él y hay cosas que no primera vez que me pasa o sea el rapero se conmueve si las masas mueve el rapero dice cuatro ramas el hip hop dice nueve el rapero es sexo drogas violencia y dinero el suerte NO 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 hip hop ha tomado conciencia del universo entero el rapero dispara palabras y no saca sus armas el hip hop entreta su mente Lo del hip hop está bien, lo que está hablando del hip hop está bien, pero ¿por qué hace ver al rapero como algo que no es? O sea, sí hay muchos de esos raperos, o sea, sí, pero ¿por qué generaliza? ¡No! No entiendo qué va con este tema, amigo. No. Está bien, tiene el tremendo flow, tremendo ritmo, tiene todo. Pero no estoy de acuerdo. No vengan a discutirme, a jetearme, a romperme los huevos, ahora defendiéndolo porque simplemente es eso. No estoy de acuerdo. Ya está. Si querés deja tu opinión con argumentos, está bien. Listo. Ya está. Pero no me vengan a insultar por esto. Por la nación del ritmo. Destruye tu espejismo. Construye altruismo. El hip hop es la naturalidad de uno mismo. Por la nación del ritmo. Destruye tu espejismo. Construye altruismo. El hip hop es la naturalidad de uno mismo. Ya dije lo oculto. Bueno gente, esta fue la reacción. Espero que hayan disfrutado. ¿Qué les voy a decir? No estoy de acuerdo con él. O sea, en parte es... Es que hizo quedar muy mal al rap por decir al rapero y al hip hop. Muy épico, ¿entendés? Aunque sí, el hip hop está re bien. Pero no entiendo. No entiendo. Pienso que está generalizando. No sé. Tipo, ya igual. Creo que hasta él mismo sabe que no es todo así como lo dijo él. O sea, o tal vez yo me lo tomé muy... O sea, muy general y no era así. ¿Entendés? Como que era más para esos que sí. Bueno gente, esto fue todo. Espero que hayan disfrutado. No olvides pasarte a mi tema en la descripción. Y recuerda, si estás aquí es porque el rap, el rap, el rap y el hip hop también nos unió. Yeah.